... Buenas noches. A los 6 años yo tenía decidido ser médico. Quería ayudar a traer niños al mundo. Vivía en el barrio Montevideano del Cerro, en una quinta, con un hermoso cielo, no tan hermoso como el cielo del Polonia. Esta es una simulación por computadora del cielo que tenemos esta noche. Y me parece importante mostrar esta imagen de un adulto y una niña que fue la imagen del Año Internacional de la Astronomía porque me siento reflejada en el sentido de que yo pensaba cuando me tiraba en el pasto y miraba hacia arriba y tenía esa sensación de que uno se cae sobre el cielo en lugar de que el cielo se viene hacia uno, de que en alguna parte de esos puntitos de luz había una niña que estaba mirando en mi dirección y preguntándose y si en ese puntito de luz hay otra niña. Me acompañaba un faro, un faro que no tiene 12 segundos de oscuridad, como decía Drexler, sino que tenía 10, que era el faro de la fortaleza del cerro. O sea que hay muchas cosas que se conjugan entre mi experiencia de niña y lo que estamos viviendo hoy de noche. Más tarde me di cuenta que en realidad nosotros culturalmente ponemos en el cielo nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros héroes. Transmitimos o identificamos en el cielo aquello con lo que nos sentimos identificados. Por eso es que civilizaciones occidentales reconocen en el cielo las constelaciones. Ahora sí. También los astros nos acompañan en otros sentidos. Esta imagen representa un cometa que nos visitó en el año 2006. Esta fotografía fue tomada desde el Cabo Polonio y ganó el premio a la mejor fotografía artística de este cometa. Este objeto celeste tiene la propiedad o tiene la característica de pertenecer a un conjunto de objetos helados que se encuentran en la parte exterior de la región planetaria y que eventualmente se acercan a la Tierra. Cuando la Tierra era muy joven, estos objetos trajeron el agua que hoy tenemos en el océano. Cuando mañana se bañan en estas maravillosas playas del Cabo Polonio, recuerden que se están bañando en el agua que trajeron esos mensajeros, estos objetos astronómicos que están a más de 40 veces la distancia al Sol de la que está la Tierra. Pero también pudimos, como especie, llegar a tener la tecnología para poner un telescopio en órbita. Ahora hay más. Pero esa imagen la tomó el telescopio espacial Hubble en una fracción de cielo que es la cuarta parte de la Luna llena, con una cámara especial que se llama Cámara de Cielo Profundo y que puede detectar objetos muy lejanos. Esos puntitos que se ven en esta imagen no son puntitos como los que veíamos recién, que eran estrellas. En cada uno de esos puntitos hay 100.000 millones de estrellas. Es una foto de las galaxias que está simplemente ocupando una cuarta parte del tamaño de la Luna llena. Imaginemos en todo el cielo todo lo que podríamos observar con una tecnología de gran alcance como la del telescopio espacial Hubble. Y tenemos la propiedad... Nosotros pertenecemos a una de esas galaxias que se llama la Vía Láctea. Hoy no se ve tan clara en el cielo, pero es como una mancha... De ahí viene el nombre, es como una mancha blanca, una mancha lechosa en el cielo. Y recibimos una lección de humildad, cosa que la naturaleza nos suele dar muchas veces. No estamos en el centro de esa galaxia. No estamos ni siquiera cerca del centro de la galaxia. Estamos en la periferia, en un barrio, en las afueras de la galaxia, por decirlo de alguna manera. Y otra lección de humildad que nos da la astronomía es el saber que el universo surgió hace 12.000 millones de años. Es una cifra que yo estudié, es una cifra que enseño en mis clases, es una cifra que menciono en charlas de divulgación, es una cifra que no me entra en la cabeza. 12.000 millones de algo, 12.000 millones de cosas de granitos de arena en la playa. Es demasiado grande para entenderla cabalmente. Por suerte, hay astrónomos, hay divulgadores en general de la ciencia, brillantes como Carl Sagan, que tuvo la idea de concentrar la historia del universo en un año. Él planteó que si el universo comenzó a las cero horas del primero de enero de un año, ¿saben cuándo llegó la especie humana? ¿Saben cuándo llegamos nosotros? En los últimos segundos del 31 de diciembre. Había pasado una enorme cantidad de fenómenos físicos antes de que apareciera la raza humana. Y a mí me gusta mucho leer. Soy casi, diría, devoradora de libros. Y me imagino en esta historia del universo que alguien me regala un libro. Y yo con ese entusiasmo característico de los que somos adictos, por decirlo de alguna manera, a la lectura, lo abro entusiasmada y encuentro en la última página, continuará. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo lo que ocurrió antes de que llegara la especie humana a la Tierra ya había transcurrido. Tenemos la intención, la curiosidad, el llegar más allá de los límites de lo que conocemos, que es algo que caracteriza a los seres humanos, que realizar una labor detectivesca para buscar, para entender, para encontrar lo que ocurrió antes de nuestra llegada. Y esa herramienta, en mi caso, es la ciencia. Y en esto quiero hacer un énfasis. La ciencia como un proceso interdisciplinario. No esos compartimentos estancos donde hay esa imagen clásica, ¿no?, de alguien con lentes y los pelos medios desordenados y una túnica blanca en un laboratorio. Y que ese hace una cosa y el otro hace otra, y los matemáticos hacen otra, y los físicos hacen otra, y los biólogos. No, la ciencia como un conjunto de conocimientos que se organizan y se retroalimentan entre distintas ramas del conocimiento. Esta gráfica que ustedes pueden ver, lo que les está mostrando es la línea central marca 15 grados centígrados. Acá creo que esta noche es un poquito más de frío que eso. Pero eso es una temperatura que se considera benigna, adecuada para la vida. La historia de la Tierra, desde más abajo hacia más arriba, lo que estamos mostrando es cómo cambió, cómo se alejó la temperatura de todo el planeta, la temperatura promedio, a lo largo de los 4.500 millones de años que tiene nuestro planeta, ha tenido períodos mucho más fríos y períodos mucho más cálidos que esos 15 grados promedio. Y cuando nos acercamos hacia arriba en esa gráfica, lo que vemos es que en el último millón de años, en el momento más cercano al presente que podemos considerar, vemos que ese movimiento, ese irse para un lado y para el otro de la temperatura planetaria fue muy significativo. Y acá hay algo que también me parece importante destacar. No sólo los científicos se preocupan por el clima, también la prensa se preocupa por el clima, el cine se preocupa por el clima, los casi presidentes de Estados Unidos se preocupan por el clima. Es decir, cuando hay algo que no solamente atañe a algún científico encerrado en su torre de cristal, sino que atraviesa la sociedad, que atraviesa la cultura, que es una inquietud general, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, la ciencia es con todos y para todos. Un astrónomo serbio en 1941 propuso que estas variaciones de temperatura tan importantes en todo el planeta tenían que ver con tres parámetros. La distancia a la que nos encontramos del Sol, que la Tierra se encuentra del Sol, cómo nuestro eje de inclinación terrestre varía y cómo ese eje de rotación hace una especie de movimiento de trompo. Esos fenómenos eran periódicos, con un periodo de cada tantos miles de años pasaba algo. La composición o la interacción de esos tres fenómenos daba lugar a lo que conocemos como insolación. Esta imagen es una imagen tomada desde la Estación Espacial Internacional que está orbitando también la Tierra y muestra un amanecer sobre Nueva Zelanda. Y me pareció interesante para explicar de qué hablamos cuando hablamos de insolación. Es la energía que estamos recibiendo del Sol por una unidad de superficie. Tal vez un buen ejemplo sería este círculo rojo en el que yo me encuentro parada. Bien, y lo interdisciplinario. Un grupo de paleontólogos uruguayos en la comunidad de Sauce, un lugar cercano a Montevideo, encontraron restos fósiles de una megafauna. ¿Qué quiere decir una megafauna? De animales muy grandes, del orden de toneladas. Y esa megafauna necesitaba un clima propicio para vivir. No podía vivir en cualquier condición. De ahí que surgió la inquietud de ver, bueno, ¿y de dónde puede haber tenido? En un momento donde la línea de costa estaba mucho más lejos de lo que está ahora. Nosotros no tendríamos la costa acá. Estaba mucho más hacia adelante, la línea de costa. Y en un momento en el que nos acercábamos a el último glaciar, el último periodo glaciar, o sea, nos acercábamos a la era del hielo. ¿De dónde vino ese factor que pudo compensar la aridez en la que tal vez estaba viviendo o en la que, según la literatura científica, estaba viviendo esa megafauna? Y bueno, todos habremos oído alguna vez esto de que lo que mata es la humedad. En este caso no. En este caso lo que no mata es la humedad. Lo que estábamos buscando justamente era decir, bueno, ¿de dónde puede haber venido condiciones benignas, agua, para atemperar esa aridez y ese frío en el que estaría supuestamente viviendo esa megafauna? Hago un paréntesis señalando una cosa. Esas son las computadoras que usó la misión Apolo 11 que puso al hombre en la luna. La misión Apolo 11 podía tener ocho tareas desde el punto de vista computacional al mismo tiempo. Ocho, no más que eso. Piensen cuántas tareas tienen sus teléfonos celulares. Con la capacidad de un teléfono celular de hoy en día, podríamos lanzar miles de Apolo 11 hacia la luna. Pero, por ejemplo, esa teoría de Milankovic que yo le señalaba que a través de cálculos matemáticos podría explicar los cambios de la temperatura de la Tierra, hoy en día hay aplicaciones de celulares para poder variar esos parámetros y calcular la insolación en cualquier momento. Obviamente nosotros no usamos una aplicación de celular. Somos un poquito más serios cuando estamos tratando de hacer un trabajo científico y riguroso. ¿Y de dónde se recabaron datos? Porque esto es... Por eso yo mostraba las misiones Apolo. Por un lado, se utilizan cálculos computacionales que han abreviado muchísimo el trabajo de hacer cuentas y cuentas y cuentas a mano. Pero, por otro lado, tenemos que apelar a la memoria que guarda nuestro planeta. Por eso el título de Los astros como guardianes del tiempo y la memoria. Eso que está allí es la Antártida. En la Antártida hay varios proyectos internacionales que lo que hacen es perforar el hielo, obtener una especie de cilindros de hielo y cortar rodajitas y en esas rodajitas se identifica de la misma manera que ocurre con los anillos de los árboles. Se identifican períodos en los cuales hubo frío y en los cuales el clima fue más benigno. Tratando de relacionar esas dos cosas, los modelos computacionales y las observaciones o los registros que se obtienen de Antártida, logramos que fuera posible encontrar un reservorio de agua, de humedad para nuestro río de la Plata donde estaba en ese momento esa megafauna que este equipo de paleontólogos uruguayos encontró sus fósiles en Sauce. Lo importante es que logramos tener la herramienta de poder calcular eso para nuestra latitud. Por eso yo menciono en algún momento esto de que el sur también existe. Había muchos artículos científicos y muchos cálculos hechos para latitudes de 65 norte. Nosotros tratamos de lograr, y lo logramos, hacer los cálculos y correlacionarlos con observaciones para 35 sur, que es la latitud del río de la Plata. Y esa niña que soñaba si había otra niña que la miraba desde una estrella tuvo la oportunidad, como yo les contaba, de estudiar astronomía, de establecer un estudio interdisciplinario, de preocuparnos por cómo varió el clima de la Tierra y cómo lo podíamos abordar. Y ahora nos movemos un poquito a un planeta vecino, a Marte. Marte que tiene el nombre del dios de la guerra. La superficie marciana es de color rojo. Y tiene casquetes polares, igual que tenemos en la Tierra. Ahí hay agua helada. Y hay una especie de mantra que repite la NASA que es la búsqueda de vida comienza con la búsqueda de agua. En 1900 y poquito un astrónomo, Percival Lowell, observó Marte no con la capacidad que tiene el telescopio espacial Hubble, que es quien tomó la primera imagen que yo les mostré, sino con un telescopio mucho más limitado. Y dibujó unos rasgos que él le parecía ver en la superficie marciana y le llamó los canales marcianos. Y se imaginó que eso era una obra de ingeniería donde ingenieros marcianos habían diseñado enormes acueductos que iban desde los polos hasta el ecuador marciano llevando el agua que esos habitantes que en su imaginación vivían en Marte necesitaban para seguir viviendo. Volvamos un momento a la Tierra. En la Tierra hay una formación en China que tiene una serie de... está estructurada como en una serie de capitas. Es una montaña donde hay una serie de capitas. Las capitas de más abajo reflejan lo que ocurrió más atrás en el tiempo. Las de más arriba lo más actual. Cuando empecé a ver esto para ver cómo lo podía relacionar con Marte encontré dos artículos, dos, que eran ciencia básica, que era, bueno, cómo esto, cómo a partir de esto podemos averiguar algo del clima. Todos los demás estaban preocupados por un tema trascendente, el petróleo. Porque en esa zona, en China, hay una reserva muy grande de petróleo. Eso de alguna manera también marca agendas, ¿no? ¿Qué estudiamos? ¿Qué no estudiamos? ¿Hasta dónde sirve el conocimiento básico si no hay atrás una cierta, un cierto aporte como el hecho de la presencia del petróleo? A mí no me interesaba la presencia del petróleo. A mí me interesaba cómo relacionar esto con Marte. En Marte en este momento hay una misión, la misión Curiosity, donde hay un rover que está recorriendo la superficie de Marte, imagínense algo del tamaño de un microondas recorriendo la superficie de Marte, y que fue pensado para que llegara a la superficie marciana enfrenta también a una montaña, también con esas capitas que se van formando a lo largo del tiempo y que cada una de ellas tiene el registro del clima de ese momento, del momento en que se formó. La diferencia que hay entre la montaña en China y esta montaña llamada Moon Sharp en Marte es que la montaña de Marte es más alta. La montaña en China nos puede dar información de lo que ocurrió hasta hace 3.800 millones de años en el pasado. Es un montón. Pero la de Marte puede ir más atrás aún. ¿Y qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que en ese momento tanto en Marte como en la Tierra había agua líquida y que Marte tenía un clima mucho más benigno del que tiene hoy en día. Eso quiere decir que podemos estar pensando como en dos historias que se fueron dando de manera paralela. Después Marte de alguna manera perdió la gran parte de su agua líquida. La NASA ha hecho un anuncio donde yo decía se cumplió el sueño de Lowell de alguna manera de que se encontró agua líquida en regiones cercanas al Ecuador. Esas regiones donde Lowell decía bueno, tiene que haber ingenieros que lleven el agua hasta ahí. Bueno, se ha encontrado bajo la superficie marciana en el primer metro bajo la superficie hay agua líquida. Google en su página de inicio lo señaló con esa imagen de Marte contento tomándose un vasito de agua por la presencia de agua líquida. Y la idea entonces es estudiar por ejemplo esas capas de avance y retroceso en los hielos de los casquetes polares de Marte ver qué correlación tienen con esa insolación que puede determinar el cambio en el clima de Marte estudiar esas capitas que también están en cráteres en la región ecuatorial y esto lo traigo a colación de que a veces uno piensa alguien está estudiando Marte un científico debe ser aquello espectacular toda la historia ¿no? En realidad la ciencia tiene mucho de interesante de aventura de labor detectivesca pero también tiene aquello de ser metódico de estar frente a una computadora horas y horas midiendo capitas y haciendo cálculos numéricos etcétera etcétera encontraron algunas características que acá se marcan con unas diminutas flechitas negras pero que en realidad cuando vemos la imagen es esto ese meteorito tenía estructuras que si yo les preguntara cualquiera de ustedes a qué les hace acordar estoy segura que la palabra gusanito estaría por ahí en la mente de más de uno en realidad es una estructura que hace acordar muchísimo a las bacterias o a ciertas bacterias que hay en la tierra aviso una estructura fósil hay todavía una discusión abierta en la comunidad científica si realmente son fósiles de bacterias o no pero en el caso de que lo sean son fósiles nada verde pegajoso y con antenas va a salir de ahí adentro de todas maneras el hecho de encontrar si se confirma vida en Marte que puede hablar además de una historia de intercambio de material por ejemplo a través de los meteoritos entre esa vida surgiendo en Marte y la vida surgiendo en la tierra con dos planetas que estaban con climas benignos y con agua líquida eso es verdaderamente apasionante ahora bien yo les decía al principio nosotros llegamos como especie en los últimos segundos del 31 de diciembre si pusiéramos la historia del universo en un año llegamos a tener la tecnología suficiente para poder poner telescopios orbitando la tierra llegamos a tener la tecnología suficiente para poner un rover caminando por la superficie de Marte tenemos la tecnología para tomar imágenes donde yo y eso no lo mencioné pero en esas capas de hielo de los polos de Marte a alta resolución estamos hablando de resoluciones de metros si uno de los camiones que nos hacen entrar al polonio hubiera estado ahí lo hubiéramos visto ¿de acuerdo? pero toda esa inteligencia toda esa capacidad de la especie humana también genera un enorme compromiso a mi entender tenemos que dejar de pensar somos nosotros somos uno somos la especie humana la especie humana que está en ese barco llamado planeta tierra que está tratando de salir de esa cuna de donde surgió y explorar los planetas cercanos y tener la responsabilidad de decir bueno esta historia continuará ¿y quién va a escribir las próximas páginas de la historia? las generaciones que vienen a esas generaciones le debemos el mejor de los mundos posibles por eso quería terminar con esta frase de Carl Sagan que me hace acordar a esa niña que hace 40 años pensaba si otra niña la estaba mirando y que aún hoy comparto estas palabras de Carl Sagan porque lo sigo pensando a veces creo que hay vida en otros planetas a veces creo que no pero en cualquier caso la respuesta es asombrosa muchas gracias